¿Cómo se llama el otro? ¿Cristian? Cristian Mora. ¡Ah, Cristian Mora! Oye, gordo regalón, te la pasas de alegría Ahí en San Hidro del General, metido en esa joyería Te voy a decir, hermano, un saludo muy sincero El saludo pa' Cristian Mora Y pa' Basilio Grande es joyero Y saludo pa' esos dos tipos que son tremendos joyeros Y el gordo ahí está ragando porque lo atiende en especial Ahorita es el chico chineado de San Isidro del General Oye, gordo, ¿qué te pasa? Que la mesa está servida Yo breteando aquí en la radio Y tú pasándote la pura vida ¡Qué cáscara! ¡Oiga! ¡Carebarro! ¡Carebarro le dice! ¡Sígalo, gordo! ¡Sígalo, capricho! Oiga, aquí está nuestro amigo Nuestro amigo DJ de Castro Bar Que nos tiene información John, ¿qué nos tienes que decir? Cuéntanos ¿Cómo está, gordito? Un saludo para toda la gente que se encuentra en Full Sintonía de los 107.1 Recordarles que ese domingo pasado fue la semifinal de ese gran final de Karaoke Que sacamos tres clasificados Y ese domingo, ese próximo domingo Por supuesto vamos a sacar cinco clasificados para la gran final Que es el 14 de junio, si no me equivoco, gordito Sí, primero tenemos semifinal del mes Que esos cinco de esta semana van a la semifinal del mes Que van a ser en el mes de marzo las semifinales Si Dios lo permite, el primer domingo de marzo Tenemos semifinal Y luego van los 20 clasificados En este caso, este primer semifinal, nosotros sacamos tres Pero la idea es llegar a tener 20 o 30 representantes de Castro Y mucha gente más de todo el territorio nacional En ese gran concurso que se llama Campeonato Nacional de Karaoke Entonces sería por el primero de marzo, el primer domingo Así es, le informo a mi amigo que usted se puede ganar la mesa de fútbolín ¿Qué es lo que tiene que hacer? Marcar 22, 22, 23, 23 Gárese la mesita de fútbolín, solo marque 22, 22, 23, 23 Y usted sabe, Campeche, ¿dónde estoy yo todos los viernes? En Santiamén, allá en Galajuela Así es, Campeche, cánteme en una pared y a Santiamén ¿Cómo se llama ese lugar donde... ¿Cómo se llama plaza de Galajuela? ¿Cómo que se llama el lugar precisamente? Margo Plaza Margo Plaza en Galajuela A la pura entrada tarde Y al estilo gordo Restaurante a los ticos Santiamén Oye gordo regalón Te vengo yo a parodiar Porque este viernes de fijo en Santiamén Tú vas a estar Como le dijo a él Para pasarla de a poquito Un bonito lugar donde se come muy rico Un bonito lugar donde se come muy rico Ahí se va a estar todos los viernes Para armar el vacilón Y va a ver todas las locuras De ese gordo regalón Que se la juega animando Y ese gordo no descansa Y a usted lo hace reír Con su locura moviendo la panza Y a usted lo hace reír Con su locura y moviendo la panza Oiga gordo Es el único gordo que no se molesta Que le digan cortito Porque esa panza Así como lo he ven Le ha dado billetito Como dice Ya lo sabíste Va a pasarla bien Allá nos vemos el viernes En Santiamén Para la gente de Alacuela Para armar el vacilón Porque ahí está todos los viernes Ese gordo regalón Pum, pum, pum Pum, pum